Bienvenido, bienvenida. En este ejercicio manejaré una conducción hipnótica terapéutica para ayudarte a limpiar tu cuerpo de cualquier malestar o estrés para mejorar tu salud y tu bienestar por dentro y por fuera. Por favor, busca un lugar tranquilo en donde nadie te interrumpa. En este momento, acomódate lo más cómodamente que puedas. En este momento, cómodo, cómoda, por dentro y por fuera. Disfrutando ahí donde estás. Dejándote guiar. No todas las personas son inoptizables. Es posible que tú no lo seas. Aún así, puedes realizar este ejercicio. Hacer este recorrido guiado por mi voz. Esta voz que estás escuchando. Con la oportunidad de analizar con cuidado cada instrucción. Mientras tu inconsciente, allá desde donde está, en lo profundo de tu ser, hace lo que tiene que hacer. Para tu bienestar. Para tu bienestar. Él también me escucha y permite que fluyas. Me escuchas. Me escucha tan clara y nítidamente como tú me escuchas. Tu inconsciente, allá desde donde está, en lo profundo de tu ser, es guiado por mi voz que te acompaña saludablemente. Mi voz te guía y acompaña durante todo este ejercicio. Así, con tus ojos cerrados, escuchas tu respiración, quizás hasta los latidos de tu corazón. Quizás hasta los latidos de tu corazón. Los sonidos del exterior te invitan a ir más adentro, más cómoda, más cómodo, por fuera y por dentro. Total y placenteramente, cómodo, cómoda. Muy bien. Respirando. Siente tu respiración. Respirando. Percibe cómo automáticamente respiras. Vas entrando en un estado de trance que controlas placenteramente. Respirando. Si alguna situación se presenta del exterior, podrás abrir los ojos e incorporarte plenamente a tus actividades y vida cotidiana. Ahora vas más profundo, guiado por mi voz. Solo tú sabes lo que necesitas. Eres único. Única. Aprendiendo. Aprendiendo o reaprendiendo a entrar de esta manera en profundo contacto contigo mismo. Contigo misma. Contigo misma. Contigo misma. Respirando. 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 sanando expulsando saludablemente lo que ya no necesitas tu respiración que sabe muy bien seleccionar lo que es sano para ti en profundo contacto con tu cuerpo con la sabiduría de tu cuerpo por ti no importa si estás en total y profundo trance mientras tu mente consciente se relaja mientras tu cuerpo se relaja tu mente se encuentra ocupada sensible a lo que pasa en tu cuerpo tu mente inconsciente en lo profundo acompaña a tu respiración muy muy profundo en donde solo tu respiración y tu inconsciente pueden llegar pueden llegar recorriendo tu cuerpo respirando 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 revisando cada rincón de los pies a la cabeza tu mente tu mente inconsciente en lo profundo acompaña a tu respiración muy muy profundo en donde solo tu respiración y tu inconsciente pueden llegar respirando respirando de los pies a la cabeza de adentro y de afuera de tu piel hacia adentro al inhalar al tomar aire el aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a tu sangre tu sangre que circula por todo tu cuerpo hasta en los rincones sí hasta en los rincones desconocidos para ti tu sangre llega a todo lo que está ahí adentro de ti a todo lo que has olvidado perdido en el tiempo que hoy ya no te funciona este oxígeno que circula por tu cuerpo al mismo tiempo recoge todos los desechos recoge todos los desechos lo que es tóxico lo que ya no te sirve y sale a los pulmones y es exhalado sacado afuera a través de un gas llamado dióxido de carbono este proceso llamado intercambio de gases es fundamental para la vida es un ciclo continuo de purificación vital del que quizás no te habías hecho consciente porque respirar es automático y natural ahora lo sabes y confías en la sabiduría de tu cuerpo en contacto con este profundo profundo y placentero profundo placentero y saludable profundo placentero saludable y maravilloso proceso que se realiza a través de tu respiración automáticamente sin que tú tengas que hacer nada solo respirar respiras como tú sabes hacerlo muy bien de los pies en la cabeza oxigenando revisando agradeciendo a este cuerpo que te cuida que te protege que te sostiene saludablemente si tuvieras alguna molestia o inquietud simplemente deja que tu respiración la disuelva tu respiración al entrar el aire a tus pulmones y a tu sangre llega a esos lugares donde pudiera haber alguna molestia o inquietud la recoge la disuelve y la expulsa de tu ser y tu respiración que sabe muy bien seleccionar lo que es sano para ti en profundo contacto con tu cuerpo al salir al salir el aire expulsa aquello que si se quedara adentro estorbaría tu bienestar saludable y eso que sale no es malo simplemente eso que sale afuera ya no te sirve no lo necesitas encuentra el lugar saludable que le corresponde fuera de ti de tu piel hacia afuera lo liberas y le das las gracias y tu cuerpo sana se pone cómodo por dentro y por fuera respirando respirando hazte consciente percibe percibe como tu mente inconsciente a través de tu respiración te va llevando automáticamente a realizar un recorrido por todo tu cuerpo un recorrido que ya estás haciendo un recorrido de tus pies a tu cabeza un escaneo conocido como tomografía un procedimiento que normalmente usa equipo especial de rayos X para crear imágenes detalladas o exploraciones de regiones internas del cuerpo tú solo necesitas tu respiración recorriendo tomando nota haciendo un inventario de ti ya comenzaste de los pies a la cabeza un inventario que te permita conocer todo lo que en este momento tienes en la vida que te permita conocer todo lo que necesitas cambiar limpiar dejar fluir sanar y tu cuerpo y tu respiración están de acuerdo y tu inconsciente ahí adentro en lo profundo de tu ser toma el control para tu bien presta atención a todo lo que hace presta atención a tu cuerpo déjate fluir hazte consciente de la compleja y resistente estructura de huesos que constituye el esqueleto de los pies a la cabeza articulado entre sí y estrechamente unidos a ligamentos tendones y músculos a través de tu respiración fortaleces tus huesos tus ligamentos tus tendones y tus músculos de los pies a la cabeza los oxígenas los alivias la sabiduría de tu cuerpo y tu respiración sabe lo que necesitas lo registra recuerda cómo es sentirse bien saludablemente articulado flexiblemente funcional físicamente fuerte protegidamente saludable articulado flexible funcional fuerte respiras 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 tu respiración sabe lo que necesitas y lo toma del exterior al respirar al inhalar el aire y todo lo que ha dejado de ser útil para ti es eliminado con tu respiración lo sacas afuera afuera de ti si respirando respirando así de fácil automáticamente la sabiduría de tu cuerpo y tu respiración sabe lo que necesitas y lo toma del exterior recuerda cómo es sentirse bien la sabiduría de tu cuerpo y tu respiración sabe lo que necesitas y lo toma del exterior recuerdas cómo es sentirse bien saludable articulado flexible funcional fuerte sí protegido saludable articulado flexible funcional funcional hermoso hermosa por dentro y por fuera continúas este recorrido por tu cuerpo de tu piel hacia adentro percibe como tu respiración al entrar el aire llega hasta las plantas de tu pie fluyendo con tu sangre pueden llegar momentos gratos recuerdos gratificantes de tus pies de tus pies quizá recuerdes tocar la tierra o remojarlos en agua fresca o vestirlos con zapatos bellos especiales les agradeces que te sostengan mientras respiras así como tú sabes hacerlo naturalmente automáticamente ahora tu respiración continúa este recorrido por tu cuerpo fluyendo saludablemente subiendo protegidamente por los tobillos fortaleciéndolos aprendiendo escaneando placenteramente tus pantorrillas llegando a tus rodillas reconociendo todo el sistema de ligamentos tendones y músculos que la articulan con tus piernas continúas a largo de tus piernas estas piernas que te llevan con firmeza y seguridad reconoces lo importante que son tus extremidades inferiores que inician con tus pies y terminan en las caderas recuerda recuerda cómo te llevan cómo te desplazan respirando 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 este inventario continúa sin que tú tengas nada que hacer sin que tú tengas que hacer cosa alguna automáticamente continúa este inventario solo respirando tu respiración llega a sus uniones tendones ligamentos a todos los huesos que te protegen y mueven tu respiración llega a todos esos lugares removiendo limpiando armoniosamente flexiblemente saludable protegidamente en contacto profundo y placentero con tu cuerpo contigo mismo contigo misma ahí adentro donde tu inconsciente observa acciona soluciona percibe como tu respiración continúa fluyendo libremente ascendiendo fluyendo por tu coxis por tu espalda por tus hombros en contacto profundo y placentero con tu cuerpo desde ahí adentro de tu piel hacia adentro donde tu inconsciente observa acciona y soluciona respirando respirando obteniendo de afuera todo lo que necesitas y exhalando lo que ya no te sirve muy bien siguiendo este recorrido con mi voz siente el aire que introduces por tu nariz llega a tus pulmones y circula por todo tu cuerpo de los pies hasta la parte superior de tu pecho y más allá en tu cabeza escaneando realizando un inventario que te permite conocer todo lo que en este momento tienes en la vida de lo que necesitas cambiar limpiar dejar fluir sanar y tu cuerpo y tu respiración están de acuerdo déjate fluir estás a salvo respirando 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 tu respiración continúa por tus costillas y vuelve a subir hasta tus extremidades superiores tus brazos y tus manos sentir sujetar sujetar acariciar proteger consolar tus brazos y tus manos que pueden abrazar contener y sostener amorosamente respirando respirando quizás si lleguen a tu memoria todas las cosas creativas maravillosas artísticas amorosas que has hecho o puedes hacer con tus manos mientras más profundamente tu respiración continúa esta exploración sanadora tus manos despiertan fluyen libremente respirando 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 tu respiración continúa revisando tu cuello tu cabeza tu cara escaneas cada célula de tu rostro respirando respirando a tu ritmo como tú sabes hacerlo placentera y profundamente oxigenando cada músculo tendón y ligamento de tu cráneo tu respiración llega a todos esos rincones de tu rostro de tu cuerpo de tu cuello y de todo tu cuerpo con tu respiración obtienes de afuera todo lo que necesitas para mantener saludable placenteramente tranquilo tu rostro tu rostro bello tranquilo si brilla una sonrisa en este recorrido desde tu cara disfrutando aprendiendo lo que tengas que aprender para seguir creciendo para estar mejor cada día date cuenta de todo lo que hace tu cuerpo para ti y como a través de tu respiración lo cuidas lo proteges respirando respirando ahí en tu cara se localiza tu nariz tu boca tus ojos y tus oídos estos son los principales órganos de contacto con el mundo con el mundo exterior de lo que está de tu piel hacia afuera y te han permitido percibir los aromas deliciosos los que te gustan y agradan saborear los sabores lo agrio lo dulce y disfrutarlos con placer saludablemente estos sentidos te han permitido escuchar bellos sonidos voces que te alegran el corazón música y tus ojos tus ojos que son las ventanas que te permiten conocer los colores de la vida imágenes belleza tus ojos que te permiten ver el amanecer viendo viendo cómo sale el sol y también el atardecer viendo el sol desaparecer llevándose también todo eso que te impedía antes disfrutar de tu presente sí llevándose todo eso que te impedía antes disfrutar de la vida respirando 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 tu respiración y tu cuerpo en comunión con tu inconsciente eliminan las imágenes los sonidos los sabores los aromas que te molestan los sacan fuera de ti al mismo tiempo que expulsas el aire al mismo tiempo que expulsas el aire de tus pulmones y al inhalar oxigenas abundantemente con paz quietud y tranquilidad todos estos sentidos tu boca tu nariz tus ojos tus oídos naturalmente automáticamente tu respiración continúa así 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 revisando tu corazón lo escuchas pones pones atención como tu corazón trabajando rítmicamente sin detenerse automáticamente lleva sangre a todo tu cuerpo oxigenándolo saludablemente distribuyéndola sin que tú hagas cosa alguna tu cuerpo trabajando en perfecto equilibrio sin que tú tengas nada que hacer respirando respirando percibes como circula tu sangre por todo tu cuerpo oxigenando oxigenando de los pies a la cabeza por todas y cada una de tus células sí fluyendo feliz como la vida por tus venas y arterias sí limpiando revisando abriéndose camino automáticamente con tu respiración siente siente tu sangre circular por tu cuerpo de los pies a la cabeza abriéndose camino fluyendo fluyendo oxigenando oxigenando limpiando sanando naturalmente fluye armoniosamente vibrando profundamente con tu respiración y es tu corazón el que utiliza el aire que introduces a tus pulmones y es este corazón quien bombea la sangre oxigenada oyes como trabaja tu corazón sientes la sangre recorrer tu cuerpo quizá y puedes recibir el milagro de la vida que se renueva con tu respiración profunda profundamente hasta esos lugares en donde solo tu inconsciente y tu respiración pueden llegar en lo profundo de tu ser respira 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 así como tú sabes respira hazte consciente de tu sistema digestivo tomando todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para estar al 100 en tu peso ideal guardando protegidamente lo que le sirve para tu bienestar digiriéndolo digiriendo digiere saludablemente lo que te sirve para tu bienestar desechando desechando cuanto ya dejaste de necesitar automáticamente poniéndolo fuera de ti naturalmente respirando respirando revisa revisa tu hígado tus riñones tu vejiga también expulsan naturalmente lo que ya no te sirve tu nada tienes que hacer estos procesos internos de la vida se dan en cada momento ahora ahora y para siempre y más allá continúan fluyendo armoniosamente saludablemente al ritmo de tu respiración inhalando todo lo que necesitas del entorno fuera de ti y exhalando lo que ya no necesitas fuera hacia fuera en este proceso maravilloso de limpieza vital tus órganos y tu cuerpo recuerdan muy bien cómo es funcionar al cien que necesitan hoy y lo obtienen de afuera con tu respiración con tu alimentación saludable con la vitalidad que te mueve cada día ahora observa cómo en este recorrido eliminaste cualquier malestar te aliviaste te limpiaste y tu inconsciente ya tiene el inventario y todo lo que necesitas para estar muy bien para estar mejor tu inconsciente ya tiene el inventario para tu bienestar tomas del exterior todo lo que necesitas con la ayuda de tu respiración obtendrás de afuera automáticamente voluntariamente voluntariamente todo lo que necesitas tu respiración te limpia sanas te relajas profundamente agradecido cómodo cómoda por fuera y por dentro ahora llevas este inventario hacia todo lo que te rodea deja que tu mente inconsciente registre todas aquellas cosas y seres del exterior que te proporcionan placer seguridad alegría compañía amor amistad sostén aliento paz revisa los distintos grupos de apoyo con los que interactúas date cuenta de todo lo que tienes de tu piel hacia afuera casa comida vestido trabajo familia amigos sueños voluntad date cuenta de todas estas cosas ya las disfrutas tu mente inconsciente registra todas aquellas cosas y seres del exterior que te proporcionan placer seguridad alegría compañía amor amistad sostén aliento paz bienestar date date cuenta como tienes mucho más de lo que alguna vez habías pensado ya las disfrutas respirando 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 ahora percibe cómo llega tu respiración a tu deseo de bienestar saludable actúan automáticamente mente con tu respiración con tu respiración generando un cambio saludable en la manera de percibir tu vida tu presente y tu futuro ahora y para siempre pon atención a este inventario que acabas de hacer ese cambio aparece por sí solo sí ese cambio aparece por sí solo sin que tú lo busques percibelo porque podría ser que lo observes o que lo sientas o que lo pienses por dentro y por fuera es un cambio agradable ahí está lo percibes ese cambio aparece y se va representando como tu mente inconsciente lo considere más adecuado en el momento en que tú lo decidas desde lo profundo de tu ser ese cambio puede aparecer como una imagen como una idea como un sueño o de cualquier forma puede ser que ese cambio nada más lo sientas junto con toda una serie de sensaciones agradables y profundas que hay ahora en tu cuerpo ya la sientes respirando 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 observate percibete siente como en tu interior se registra una señal para mover tu voluntad tu voluntad de cambio saludable tu voluntad por un mayor bienestar por dentro y por fuera puede ser un cambio que percibas de inmediato o puede ser un cambio que simplemente se dé como tu respiración respiración naturalmente puedes percibir tu presente tu vida cotidiana con presencia de éxito saludable de hoy en adelante y para siempre este proceso de cambio y de resolución saludable continúa aún después de terminado este ejercicio durante tus actividades diarias en las noches mientras duermes o sueñas o cuando descansas y esos cambios resolutivos saludables se reflejan en tu vida cotidiana han mejorado tu calidad de vida saludablemente tu respiración continúa estos cambios saludables automáticamente todo el tiempo resolviendo y manteniendo eso resuelto aprendiendo y disfrutando todo el tiempo respirando respirando tomando de afuera todo lo que necesitas y sacando y sacando de tu interior todo aquello que te enferma y limita mientras todo se va preparando en tu interior para terminar este ejercicio que realmente empieza al ir terminando y permanece como tu respiración natural y automáticamente quizás puedas ir moviendo y estirando tu cuerpo si suave y placenteramente mueves y estiras tu cuerpo mientras vas abriendo los ojos escuchas tu respiración quizás hasta los latidos de tu corazón los sonidos del exterior te invitan a estar conscientemente cómoda cómodo de fuera hacia adentro de adentro y hacia afuera total y placenteramente aquí y ahora puedes abrir los ojos y con los ojos abiertos terminas este ejercicio y este ejercicio realmente empieza al ir terminando y permanece como tu respiración natural y automáticamente transformándote saludablemente transformándote saludablemente ahora y para siempre respirando 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 gracias muchas gracias yo te amo